Es un honor para mí compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo vemos el México del futuro. México es un gran país y contamos con muchos elementos para consolidarnos como una auténtica potencia emergente. Por nuestra cultura de trabajo, por el talento extraordinario de todos los mexicanos, por los vastos recursos con los que contamos, por la sólida planta industrial y por la extensión de la infraestructura que tenemos, por la dimensión de nuestro mercado doméstico y la amplitud de la red de acuerdos comerciales alrededor del mundo. México sin duda está destinado a ser reconocido mundialmente como un país pujante, capaz de hacer frente con éxito a los muchos retos que encara. Al igual que en nuestro país, en Cemex, nuestro activo más valioso es el talento de nuestra gente. Un México dinámico depende que todos puedan proyectar su talento, su creatividad y su demostrada capacidad de trabajo, al contar con todas las herramientas necesarias para hacerlo. Esto implica que puedan gozar de una buena educación a todos niveles porque el aprendizaje constante es clave para construir un mejor futuro. También implica garantizar acceso a servicios de salud de forma que los mexicanos puedan seguir desarrollando sus capacidades a lo largo de sus vidas productivas. Por eso en Cemex promovemos el desarrollo de nuestros colaboradores alrededor del mundo en donde estamos presentes, con nuestras iniciativas para tener un impacto social aún más positivo. En este sentido, el México del futuro que vemos es más competitivo, uno que pueda darle oportunidades laborales mejor remuneradas a este talento cada vez más preparado donde existen menores desigualdades. Necesitamos una mejor inversión, que detone la creación de más empresas formales y que potencie a las ya constituidas, para competir así con las de cualquier otro lugar del mundo. En México hay grandes oportunidades, resultado de la cultura emprendedora. Sin embargo, para que esta capacidad emprendedora logre fructificar y podamos atraer inversiones a largo plazo, es indispensable construir un México más seguro, que genere confianza y certidumbre. Solo lo lograremos con el trabajo, el apoyo y la colaboración de todos, gobierno, iniciativa privada, sociedad civil. Debemos de generar una cultura de participación ciudadana, en la que todos aportemos desde nuestra trinchera. Asimismo, el México del futuro tiene que ser forzosamente más sostenible. El cambio climático es uno de los retos más grandes que haya enfrentado la humanidad. Debemos actuar con un claro sentido de urgencia para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, contar con fuentes renovables de energía limpia e impulsar una economía circular. A pesar de que todavía queda muchísimo por hacer, los avances alcanzados en la COP26 de las Naciones Unidas nos ofrecen un cierto grado de optimismo. En CEMEX, desde hace muchos años, hemos sido pioneros en la promoción de prácticas y procesos sostenibles. Y más recientemente, hemos incorporado ese factor como uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de negocio, al establecer metas muy ambiciosas de reducción de emisiones para 2030. Y nos hemos comprometido a que nuestro concreto sea neutro en carbono para el año 2050. En CEMEX estamos comprometidos a ser un agente de cambio que contribuya a lograr un futuro más sostenible. Nuestra misión es precisamente construir un mejor futuro. Estamos convencidos que México puede tener perspectivas para avanzar en todos los sentidos, para ser un país más equitativo, más competitivo, más próspero, más seguro y más sostenible. En este propósito, el trabajo que lleva a cabo la COPARMEX destaca por su seriedad, tenacidad y visión. A nombre de CEMEX, nuestro más sincero reconocimiento a la COPARMEX, que siga teniendo el mayor de los éxitos en todas sus actividades e iniciativas para ayudar a construir el México futuro que todos anhelamos. Felicidades y muchas gracias.